Makanaqui es un tiktoker que se volvió viral desde que manejó desnudo en su bicicleta durante un paro de transportistas en el 2022, que poco a poco empezó a establecer una relación con youtubers y streamers peruanos grandes, incluso llegó a sacar una canción y ser aclamado en varias discotecas, pero durante las últimas horas ha hecho una confesión que lo podría llevar a prisión. ¿Cuándo fue tu primera vez? ¿A qué edad? Fui en el colegio, me dijeron, Makana, ¿quiere debutar? No estaba nervioso, pero no. ¿A qué edad? Fui a los 15 años, creo, con una chivola, pero me dijeron, ¿quiere debutar? Pero ella no quiere, me dijeron, pero te van a hacer nosotros debutar, a la fuerza. ¿Y a la fuerza? ¿Cómo ha dicho toque a la fuerza? Es que no quiso dejar, y mis amigos, son frío de frío, la cogieron. ¿O sea, la violaron? No, es una violación o así, no, siempre, pero la cosa fue, es que la chivola es pendeja esa, mi pendeja. Como él mismo mencionó, este hecho ocurrió a sus 15 años, la chica no quería hacerlo, y entre los varios chicos que eran, la obligaron y utilizarían la fuerza. ¿A la nadie? ¿Estás diciendo que has violado una chivola prácticamente? No, mis amigos son frío de frío. ¿Por esa razón que te acusan de violador? No, 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 yo no te violaba, no. Solo que mis amigos me dijeron, pero eso frío de frío. ¿Ya? No. Pues estaba, no, chivolada, pendeja, pero si o no. Ya. Ya, pero la chula se dejó, a la final se dejó. Aquí admitiría que sí hubo acto, y el entrevistador Maicelo le diría que eso es una biotatata, y Makanaki respondería que no, o que no sabe. También dijo que aún mantenía comunicación o estaba en contacto con ella. Eso fue una amiguita de colegio, ya tiene 3 años por ahí. Ya, ya tiene 19 años creo, siempre. 19, pero entonces era la menor de niña, o a qué edad fue eso? A los 15 piñones. A los 15, ¿y a qué edad tenía? Ah, su madre no sé, 15 también creo, no sé. 15 también, pero si tiene 19 y tú tenés 30 pico, ¿cómo? Ah, sí, sí. Entonces con la hueá. Las edades no calculan bien. Entonces con la hueá, matemática, no sé, poner los números. Bueno, aparentemente este coche su madre se ha hecho una chivola. Pero siendo niño también siendo chivolo. Niño también yo, pe. Yo no chivolo. Ah, pero ya, ya se guarda ya. No, no, huevonazo, estamos hablando de cuando fue tu primera vez, y tú tenés 30 y cuánto? 32. 32. Y la chivola que te comiste ahorita tiene 19. Como que la Sede no concuerdo. No nacía todavía. No nacía, pe, huevonazo. ¿Qué hora tiene la chivola ahora? Es lo que pregunté. No sé, déjame llamarla por celular y... Ya, qué pedo, qué pedo. Como verán, su relato tiene ciertas incoherencias con la edad, pero en general admitió un acto que es muy turbio y repudiable. A raíz de esto muchas personas empezaron a comentar y otras se acordaron de que Makanaki ya había hablado del mismo tema en otra ocasión y recuperaron este fragmento. En el colegio lo cucharon a una flaca, me acuerdo a mi... ¿En el colegio? En 35. ¿En 35? Está violado, Makanaki. ¿Veo violación? José era violador, Makanaki. ¿Veo violación? ¿Ampenabas fue? ¿Veo solas veces? ¿Veo violación, no? Claro. La flaca quiso, ¿la flaca quiso? De mí no, por qué? ¡No, no, no! ¡Posea esto! De mí no, por qué? Borra, 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 borra. Elito, borra. Éramos primos. O sea, era tu prima del colegio, ¿tabas de colegio? Prima, prima. Pero lejana, prima lejana. Farhalla, te he convertido, Farhalla. Al segundo puesto. Y la chaparon entre cinco. Entre cinco la cogemos. Qué saco. Es que mi pata quería que yo, que yo, que yo, que chae a ella. Y peguen, y colinamos. Y se daban cuenta que yo era, fue, pum, y no, que se dejaron. ¿Cómo que tú eras? ¿Tú eras qué? O sea, se dio cuenta que era su primo. No quería. Y una flaca, mi pata la rompe, el calzón le jala. ¿Qué? ¿Qué? Dejo un chale, deja, sigo. ¿Qué? ¿Así sube el truquillo? Verdad. Y le, lo pone, presta el colegio, te ponen. El colegio, vale. La verdad que este es un caso serio, donde en dos ocasiones ha hablado de este acto atroz. Mencionaría que eran cinco personas y revelaría que la chica era realmente su prima. Finalmente, este personaje al tener tanta repercusión en Perú, instituciones públicas darían un comunicado y noticieros nacionales hablarían de este tema. Finalizando, este hecho muestra que nadie conoce el pasado o lo que hace tras cámaras una persona por más famosa que sea. Yo estoy seguro que a nadie le gustaría que esto le pase a una sobrina, hermana o incluso hija. Esperemos que este suceso se trate donde debería serlo, que es en un juzgado y que no se permita o normalicen este tipo de actos. ¡Suscríbete al canal!